¿Cómo interactúan con sus usuarios en las redes sociales? ¿Cómo interactúan con sus usuarios en las redes sociales? Un alcance de noticias 24 horas a nivel regional en América Latina, en el hemisferio, con 11.6 millones de seguidores. Noticias Caracol, que es la principal cadena nacional de Colombia, la que mayor audiencia tiene, con 6.9 millones de seguidores en Twitter. Y City TV, que es un canal local de Colombia, cubre solamente la región de Bogotá y sus alrededores. Y quise incluirla, no solamente porque es parte de la Casa Editorial del Tiempo, que es el medio más poderoso de Colombia, sino también para ver un poco las diferencias entre las dinámicas regionales, nacionales y locales. Y City TV tiene 1.46 millones de seguidores. La teoría, a pesar de que es un basta, pero en general voy a explicar rasgos muy generales, mi aproximación respecto a la tecnología, al uso de herramientas tecnológicas de los periodistas. Es que básicamente la tecnología y la sociedad se modifican mutuamente bajo ciertos contextos históricos. Y eso habla generalmente de unas fuerzas en conflicto, generalmente entre grupos sociales y las necesidades que estos tienen desde el punto de vista tecnológico, para modificar ciertos artefactos, en este caso una red social que se llama Twitter, de distintas formas. Y también los teóricos de la tecnología dicen que cuando hay una cierta euforia respecto a una tecnología, eso nos impide ver realmente cómo las profesiones encausan esas nuevas herramientas dentro de sus propias lógicas. Entonces, el auge de Twitter, entonces la revolución en Twitter, el nuevo periodismo en Twitter, pero para entender realmente cómo esa herramienta se encausa dentro de las profesiones, pues ahí hay una euforia que impide realmente verlo. En este sentido, digamos, hay dos teorías básicas respecto a cómo los periodistas utilizan las nuevas herramientas, y es una respecto a la normalización, que dice que la adopción de las herramientas periodísticas, la adopción de las herramientas digitales, desde el punto de vista de los periodistas, se hace de acuerdo a los valores y a las prácticas periodísticas y a las rutinas. Y también hay una mimesis, que es que existe una reproducción de las formas tradicionales dentro de los espacios digitales, pero en ese intento de reproducir esa mimesis, se crean nuevas formas y nuevos medios. Es decir, hay un intento de reproducción, pero a la hora de reproducir esos medios, existe obviamente la creación de nuevas formas y nuevos medios. Lo otro es, por supuesto, entender al usuario como consumidor o productor de tecnología, y por supuesto, dependiendo de cómo el medio entienda al usuario como productor o como consumidor de contenidos, la tecnología se transforma y los contenidos se generan de otra forma. Visto desde otro punto de vista, de acuerdo con Napoli, los medios generan obviamente un entendimiento de la audiencia gracias a la interacción que ella tiene a través de las herramientas, y esa interacción digital permite que los medios redefinan qué significa la audiencia. No es solamente la audiencia participando en los espacios de periodismo, sino también los medios entendiendo cuál es su nueva audiencia. Y Williams invoca la tensión constante que existe entre el aislamiento y la movilidad, y dice que los canales de televisión en general han sido percibidos como incentivadores de la pasividad del usuario, del receptor. Sin embargo, Williams es optimista, dice que las audiencias se organizan y reaccionan. Se organizan, reaccionan, participan y transforman las herramientas y los medios. Entonces, las hipótesis, algunas respecto a normalización y mimesis, son respecto a los medios televisivos que obviamente van a utilizar las herramientas como Twitter de una manera tradicional, y la forma más tradicional en la que los medios piensan es en distribuir contenidos, cómo se distribuyen contenidos a través de la red. Y la otra hipótesis es que los medios televisivos de noticias obviamente van a limitar el diálogo y la interacción con las audiencias. Entonces, basado en esas dos hipótesis, hago mi exploración, y también planteo algunas preguntas exploratorias para entender hasta qué punto los medios de noticias en televisión usan Twitter para promover su propia programación, hasta qué punto los medios de los canales utilizan para promover eventos en vivo, y cuáles son las principales diferencias, entendiendo que hay distintas dinámicas tanto nacionales como regionales. El método que utilizo es Crixion Hexagon, que es un software que me permite acceso completo y retroactivo a la base de datos de Twitter, y es un monitor de opinión que contiene un algoritmo que puede ser entrenado, es decir, el algoritmo le permite a los codificadores entrenar el algoritmo para después rastrear grandes bases de datos con base en esa lógica en la que ha sido entrenado. Se creó una guía que ayuda a los codificadores a seleccionar entre 20 y 30 Twitters ejemplarizantes, en este caso con 20 Twitters ejemplarizantes, se entrenó el algoritmo supervisado para un total de 320 tweets como guías semánticas para que el algoritmo entendiera qué era lo que queríamos los codificadores de acuerdo con la relevancia de cada uno de los tweets. La unidad de análisis de este estudio son los mensajes o tweets, dependiendo del mensaje o el tweet que fue seleccionado individualmente para entrenar al algoritmo. Y se determinaron algunas variables también determinadas con respecto a la teoría, que no tengo tiempo aquí de explicar muy a fondo, pero la primera de ellas es diseminación de contenidos, que son algunas de las prácticas más comunes de los canales de televisión y las redes, interacción y diálogo con la audiencia, promoción de programación, y en esa promoción de programación quise separar las transmisiones en vivo, porque una parte importante de la investigación era entender si había una diferenciación entre una de las fortalezas de la televisión, que es la producción de contenidos en vivo, con la promoción simple de programación asincrónica. Y estos en general son los resultados. En el caso de Univision, noticias, de 37.000 posts o tweets relevantes, fueron 31.710. En el caso de Univision, un 56% del total de estos tweets fueron destinados a la diseminación de contenidos, 33 a la programación, solo 7 a la interacción y al diálogo, y 4 a los eventos en vivo. Si miramos obviamente la dinámica diaria, vemos que el total de diseminación de contenidos diariamente, del 1 de abril al 30 de abril de 2015, la dinámica diaria del canal es de diseminación de contenidos. Si vemos después cuáles son las palabras claves o la semántica alrededor de cuál se da la discusión, en el caso de Univision, vemos algunas claves, pero entendemos también que no hay una centralización respecto al medio. Y si vemos cuáles son las afinidades, obviamente la principal afinidad de Univision es México. Ya viendo el caso de CNN, en español, tiene 332.000 posts, de los cuales 282.000 son relevantes, 50% destinadas a la diseminación de contenidos, 18% a la interacción y diálogo, y solamente 16% a la programación y a los eventos en vivo. Esta es la dinámica diaria, con un total de 140.000 tweets dedicados a la diseminación. Y si uno mira cuáles son las palabras claves que se utilizan alrededor del diálogo, está en el centro de la discusión, la cuenta de CNN en español, que eso es importante, y algunos hashtags como México y su principal estrella de Latinoamérica, Areste. Si miramos la dinámica en Caracol, 134.000 posts relevantes, de los cuales 70% son dedicados a la diseminación de contenidos, 15% a la programación de programación, solo 7% a eventos en vivo, y 9% a la interacción y diálogo. La dinámica diaria, de nuevo, en la que indica que 93.000, más de 93.000 posts fueron dedicados a la diseminación de contenidos, y cuando uno ve las afinidades, extrañamente, trata de seguir, digamos, muy de cerca, con misión. Está en el centro también, su cuenta de Twitter está en el centro, y utiliza bien algunos de los hashtags, hace énfasis en vivo, sin embargo, poco en las transmisiones. Y después viene CityTV, que es el canal local, y CityTV tiene una dinámica distinta a los otros, y es que la interacción y diálogo tiene 64% respecto a la diseminación de contenidos, que es 26%, a pesar de que el volumen es bastante menor, 25.000 tweets relevantes. Esta es la dinámica diaria, en la que la diseminación de contenidos es mayor, es menor que la interacción y el diálogo, y cuando miras la semántica, todo gira alrededor de Arriba Bogotá, y City Noticias, que son los hashtags que utilizan para asuntos relacionados con la comunidad, y si vemos más de cerca, cuáles son las palabras, o los temas, los topics, obviamente el barrio y el tránsito son las principales fuentes de noticias, Bogotá es su afinidad mayor. Cuando miramos el volumen, desde el punto de vista de lo significativo del volumen, es decir, que la discusión sea significativa, CNN en español se lleva la mayoría del volumen significativo de la discusión, y seguido por Noticias Caracol, pero City TV, obviamente desde el punto de vista significativo, el volumen es bajo, igual Univision Noticias. Y cuando comparamos cada una de nuestras categorías, entendemos que los dos canales nacionales comerciales, se dedican en su mayor parte a la diseminación de contenidos, y la única diferencia marcada es el canal local City TV, que hace mayor énfasis en la interacción y el diálogo. Entonces, para entrar rápidamente en la discusión, podemos concluir que los canales de televisión siguen utilizando principalmente las redes sociales para diseminar contenidos que dirijan a sus sitios web. Es decir, las prácticas y las culturas periodísticas son importantes a la hora de implementar nuevas herramientas tecnológicas. Los medios conservan esa mentalidad de gatekeeper, que quiere obviamente mantener el control del flujo de información y la distribución de contenidos. Y hay obviamente una dependencia de la audiencia en esa distribución del contenido. En el que la presencia constante de la audiencia en el espacio mediático podría eventualmente, desde el futuro, jugar un papel relevante en la transformación. Vemos que en el ámbito local existen señales de movimientos opuestos que nos permiten indicar que hay comunidades que están organizadas alrededor de ciertos medios locales que podrían eventualmente generar nuevas formas de negociación entre los medios y las comunidades y que los canales con orientación fuerte hacia el entretenimiento como Univisión y Caracol invierten gran cantidad de sus mensajes noticiosos a la diseminación de contenidos y a la promoción de sus propias personalidades y de su propia programación asincrónica de la parrilla. La transmisión de hechos en vivo continúa estando en pañales. Eso significa que realmente una de las fortalezas mayores de la televisión que es la transmisión en vivo precisamente por las restricciones comerciales que existen para algunos eventos en la internet sigue siendo poco explotada por los medios de acuerdo con esta investigación y algunos fenómenos como Second Screening que prometen mucho en algunos ámbitos de los medios como la posibilidad de conectar a los televidentes con las redes sociales a través de contenidos que están transmitidos en vivo y en directo por la televisión pues todavía son solamente un sueño. Hay algunos contenidos como entretenimiento y deportes que están utilizando fuertemente estas nuevas tendencias de Second Screening y involucrando más a las audiencias con respecto a las redes pero las noticias siguen estando la mezcla de las noticias de hechos en vivo y las redes sociales todavía es un trabajo en construcción. Muchas gracias.